Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner, ¿cómo están? ¡Hola! Bueno, pues aquí tenemos invitada especial, como les dije, caras nuevas y Mariana, que es una amiga de hace mucho tiempo ella aceptó ser mi modelo el día de hoy y eso es para que yo les pueda mostrar a ustedes cómo maquillar bien sencillo para destacar nuestras facciones una piel blanca con cabello claro entonces este look está inspirado en Jessica Chastain que es una actriz americana y entonces espero que a ustedes también les guste y les funcione para aquellas chicas con su tono de piel entonces comenzamos con una prebase de maquillaje que tengo aquí la vamos a aplicar en el rostro y esta es una prebase matificadora y entonces va a ayudar a que el maquillaje que yo aplique cualquier cosa que esté encima ayude a matificarlo y que no tenga nada de brillo queremos que este look sea muy natural que resalte su piel y después yo le voy a agregar un brillo ya más natural en las áreas que quiero que que se vea más iluminado entonces aplicamos la prebase en todo el rostro y esto es para que nos dure más el maquillaje también aparte de la función que tiene que es matificar y todos los productos se los voy a poner en la caja de información abajo del video ahora nos toca aplicar su color de maquillaje y aquí tengo una gota que es de crema hidratante y esto es para que no le vaya tan seco el maquillaje entonces lo mezclo y ahora voy a tomar mi esponja y esto es para que se adhiera mejor le luzca todavía más natural ok, ahora voy a tomar un pincel más pequeño y con este pincel tomo lo que me quedó del maquillaje y lo voy a aplicar debajo de los ojos ok, ahora vamos al área de los ojos voy a usar el Urban Decay from Potion en Eden y este es una prebase que está, es mate entonces todo lo que tú apliques encima lo va a hacer mate la prebase y recuerden de hacerlo rápido para que, porque se seca y después ya no funciona vamos a aplicar una sombra en tono mate vainillita, muy similar al tono de su piel y aplicamos en todo el párpado perfecto, entonces ya tenemos esa base muy natural ahora vamos a un tono que es como un café con un tono de rosa estos son de Urban Decay y vamos a aplicar con un pincel para difuminar estoy usando este solamente en las esquinas vamos a seguir quiero hacerle un sombreado muy muy natural como pueden ver es así como que apenas se está sumando en su piel y más porque lo estoy difuminando y estoy tomando una esquina como una C aunque con un pincel más abierto entonces esto crea esta sombra cuando usamos sombras mates también hace que el ojo se recubenezca entonces las puedes usar cualquier edad puedes usar esa sombra mate y aquí nada más en la orilla pegadas las pestañas voy a tomar el otro lado del pincel para que le quede pegadito ahora igual hago lo mismo del otro lado ahora vamos a tomar un delineador puede ser en crema puede ser líquido yo voy a tomar este va a ser en líquido y vamos a delinear nada más la forma de su ojo ya que terminamos nuestro delineado y que lo tienes como a ti te gusta y parejito en el caso de ella yo quiero que se le da bien bien oscuro el área esta área de arriba de su ojo y la pestaña también entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar de mi delineador en crema para aplicarle en el lagrimal superior entonces voy a tomar aquí el párpado y voy a aplicar así rápidamente para que se vea más oscuro especialmente como son pieles más blancas se nota cuando hay esas áreas más blancas entonces es importante y vamos a aplicar pestañas postizas entonces las voy a rizar un poquito esto es para darle volumen y en este caso voy a aplicarle el rímel primero para que se le vea más intenso ya apliqué la pestaña postiza y ahora ve hacia arriba voy a aplicarle rímel en la parte de abajo esto para intensificarle un poquito más el look ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro rubor y primero voy a comenzar con uno que es así en tono medio natural este es el Sincere de MAC o Sincere y este entonces vamos a aplicarle el rubor este es muy muy natural sin embargo lo voy a combinar con uno coralito para este de levantarle un poquito más darle ese toque después voy a tomar otro rubor de Make Up For Ever este es el tono y lo voy a aplicar encima y ahora terminamos con el labial y este es un rojizo con un toque de coral este es el Viva Glam Cindy de MAC que para su piel luce muy muy natural y este es ese toque de rojo perfecto para tu salida muy natural y mira que guapa se ve ahora ahora si quieres darle un toque de iluminación a tu rostro quieres que se vea un poquito más natural vamos a agregar un poco de iluminación aquí tengo un poquito de gel y entonces solamente lo voy a aplicar aquí arribita de los pómulos y así con un poquitito levantas y le das así más intensidad y ya no se ve tan mate si es que prefieres ¿no? eso entonces Mariana ¿cómo te sientes? ¿te gustó? me encanta ay que bueno pues entonces este es un look bien natural bien sencillo que rápidamente lo podrás hacer en tu casa espero que les haya gustado por favor denos manitas arriba voten por nosotros si quieren ver más videos como estos y por favor suscríbete al canal si no lo has hecho nos estamos viendo chicas les mandamos un beso bye bye